Hola, somos Paula y Manu. Acabamos de llegar al Teatro de la Abadía, así que acompañándonos a un día de funciones. Venga, pues vamos. Aquí es donde estamos todos los días representando a la comisión. Cuéntame qué va a pasar ahora. Vamos a hacer nuestra segunda matinal. Where have you been, oh man, ah, 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 ah. ¿Te han preguntado algo en el coloquio que te haya parecido? Gracias. Si voy a ir a algún tipo de concurso. Le iba a decir Best Day, pero... Algo sobre esta producción. Las reflexiones que se está llevando todo el mundo. Y la paz y la conciliación que te deja. Que queremos hacer algo como para los espectadores de Laguna Siniel. Es una canción que la verdad nos emociona mucho. Es... y... ¡Pachurro! ¡Pachurro, pachurro! Oh, qué bonito. La verdad que se puede. Es que... Yo lo que diría de Laguna Siniebla es que es reveladora. Y que aunque estemos hablando del pasado, yo me veo en muchísimos de los personajes. Mínimo, o sea, vamos a pasar rapidito. ¡Chao! ¡Pum! ¡Ap! ¡Papé! ¡Ah! Vale, una, dos, culpa. ¡Uno, dos, tres! ¡Para! Ahora ya nos vamos para el teatro, sentarnos en las butacas a quedarnos un poquito infiltradas. ¡Adiós! 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 ¡Sed sanos! ¡Hacemos niños, pero somos... ¡Ya la habéis jodido para dos niñas que son ahí! Bienvenidos y bienvenidas al Teatro de la Malía. Bienvenidos a la joven. La buena señala es una obra escrita por Paco Gámez, con dirección de José Luis Alejandro García. Y nosotros, nosotras, esperamos que a partir de esta mañana, también, yo, que estoy aquí en la ciudad de Parculeira, somos la joven. ¡Que lo disfrutéis! ¡Adiós!